No venga acá si trae la negatividad, no me involucro nunca en esa actividad Acá en mi círculo es pura familia, el que respeta siempre se le apilla Ahorita andamos concentrados en avance, no creo tener nunca el tiempo de que alcance Preocuparme nunca de sus vidas, si tanto estoy disfrutando la mía Tampoco no es que todo sea perfección, pero es que debe haber sonrisa en la lección Si el corazón coleccionó una espina, y la riqueza la encontré en la ruina Andaré callado, no es decir que andemos, y si me miran festejándolo Merezco trabajo tan duro por lo mío, no tengo cuentas y nada les pido Que a mi familia no le falte la comida, a los que quiero que siempre se les bendiga Creo que en todo lo demás me encargo, de que esté activo y navegando el barco Yo vengo desde abajo, lo que tengo no he ganado No va a contarme nadie si yo sé lo que va a hacer Me apuntan con el dedo, hablan mal de mi persona Pero eso no me hace porque hago las cosas bien Aquí en mi mente traigo los consejos de mis viejos Mucha gente ya sabe lo que fui y lo que soy Sube la gota gorda pa' llegar hasta la cima, para estar en donde estoy Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que yo esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho, yo jamás supe ragarme Tratándole macizo, por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda, pero me puse las pilas Ahora sí andamos al cielo Mil de por herencia he crecido entre las vacas La vida ya en el rancho es muy bonita sin igual Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo Lleva las libretas por las palas pa' cambiar En mi mente traía la visión de ser un grande En mi mente me echaba porras y al ruedo me aventé Aunque subrimos mucho, hoy me doy por bien pagado Gracias a Dios, dolor Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que yo esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho, yo jamás supe ragarme Tratándole macizo, por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda, pero me puse las pilas Ahora sí andamos al cielo Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido, que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, que no me pesita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Y ahora volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante